Y que supongo que no van a desvelar los resultados que vayan obteniendo, entre otras cosas por no crear expectativas y entre otras cosas porque hasta que no tengan definitivamente un estudio realizado pues tampoco podrán aventurar. Pero que eso siempre es bueno, que se estudie independientemente de lo que ocurra, pero si por H o por B esos resultados arrojan o esos estudios arrojan unos resultados donde dicen que eso es viable económicamente, rentable, pues bendito sea y que así se produzca lo que buscan. En teoría es galena y la varita y estas cosas y materiales que van a necesitar por sí mismos o en aleación o combinación con otros minerales, pues son necesarios actualmente el desarrollo de la industria, los componentes básicos de determinados elementos industriales o determinados productos electrónicos o determinados productos lo que sea. Pero que estupendo, me alegraría muchísimo que los resultados fueran buenos que reabrieran alguna mina porque plomo hay, pues natural hay en algunos sitios más que otros y está documentado que hay plomo, si lo que pasa es que su extracción no era rentable en el momento en que se cerraron las minas. Ahora con nueva tecnología, nueva maquinaria, pues sí, pero mientras los países África o China sigan trabajando los chiquillos de años y pagándoles un euro al día con suerte, pues es muy difícil hacer rentable en Occidente, vamos, lo que es en Europa, lo que es los derechos que aquí existen y la fórmula de vida que aquí existe, la dinámica social que aquí existe, pues no se puede competir con eso que además es lo que nos está pasando económicamente. Por eso nos tienen hundidos los mercados orientales y los otros mercados que manipulan la economía desde arriba de la pirámide y las bolsas y todas estas cuestiones económicas, pero por lo demás, ojalá y sea rentable y llegue a buenos resultados.